Sí, realmente las funciones tanto de hoy viernes como de mañana sábado fueron habilitadas específicamente para poder acompañar esta actividad del Black Friday. La película que se va a pasar está muy buena, bueno, creo que se está viendo, no sé si se ve en la pantalla atrás, después les podemos pasar el tráiler, que es Rascacielos, una película muy nueva. Ustedes saben que este año no está habiendo estrenos en el cine, así que bueno, nosotros nos estamos manejando en el autocine con películas lo más nueva que podamos. Así que bueno, los esperamos a todos. A las 20 horas, el ingreso se habilita a las 19, los tickets están disponibles tanto para quienes nos visiten de otras localidades como para los vecinos de la ciudad de Posadas en la aplicación del IMAX del conocimiento, están disponibles, tenemos cupo todavía. Y está muy buena la idea, en realidad fue el ministro de Turismo de que hiciéramos esta nota en este lugar de manera que se pueda dimensionar de qué se trata el autocine, ¿no? Que se vea las instalaciones, que se vea la pantalla, el sonido es excelente, se recibe en una radio de frecuencia de FM, va a haber también habilitado servicio de delivery del restaurante del parque a los autos a través de un número de WhatsApp, como ya lo hicimos otras veces. Y bueno, esperamos que el Black Friday sea un éxito en sí y que nosotros desde el parque hagamos un aporte, o sea que quien quiera venir a hacer compras venga a hacerlo, quien quiera venir a entretenerse pueda venir al parque a ver una película. Además, una experiencia de autocine que no existe en otro lugar de la provincia. Con estas características, de esta manera y con esta calidad, es la única que hay en la provincia. Así que bueno, están los tickets disponibles y los esperamos a todos. ¿Funciona un poco cómo es la modalidad, Claudia? Porque sabemos que también apunta mucho a la gente del interior, que pueda venir a la ciudad de Posadas, que se alojen los hoteles con las buenas ofertas que hay también, porque bueno, por ahí en el interior no está la posibilidad de tener esta experiencia. Exacto, bueno, quienes vengan a alojarse hoy o mañana, porque las funciones son hoy o mañana, tenemos habilitado como un ingreso especial a través de los hoteles. Llegás al hotel, te alojas y ahí te ofrecen un ticket si es que tenés ganas de venir. Entonces es como que hay un doble ingreso de las entradas, por un lado desde nuestra propia plataforma y por el otro lado también desde los hoteles. La verdad que está buena una actividad para la familia, que finalizado el día puedas ver y recién decía el ministro cómo podemos trabajar en esta nueva normalidad. Y para nosotros el autocine, además de un desafío para nosotros como equipos de trabajo, porque tuvimos que desarrollar todo, desarrollar protocolo, desarrollar maneras de trabajo, capacitarnos, lo pudimos llevar adelante y lo vamos a seguir llevando adelante, porque claramente vamos a seguir trabajando hasta fin de año de esta manera, es porque hay un público que es responsable. Destaco siempre el tema del público porque es increíble la responsabilidad con la que el público viene, no se baja de los autos, exclusivamente lo hacen para ir al sanitario, realmente es para destacar eso y es lo que a nosotros nos permite poder seguir generando este espectáculo, que dicho sea paso, es gratuito. ¿Hay algún sorteo, Claudia, también hay alguna cuestión por ahí? Sé que va a haber varios sorteos, ahí el Ministerio de Turismo nos va a aportar para quienes participen de las funciones viernes y sábado, sorteos de, sí, nos pasamos ese dato, de vouchers para estadías en el interior, para alojamientos en hoteles, una sorpresa, o sea, hay que venir, hay que venir temprano y se harán los sorteos un ratito antes de la película y algunas otras sorpresas que ustedes saben que además el parque y la marca del cine IMAX como tal, siempre tratamos de darle una vuelta de rosca a la sola película. Por último, ¿cuál es el cupo durante las jornadas? 100 autos, como siempre, son 100 vehículos, como siempre porque ese es el protocolo que tenemos aprobado.